El problema es que este consejo, como todos ustedes saben, solo tiene atribuciones para discutir y aprobar. No existe la opción no apruebo. Podría existir la opción de que no quisieron aprobar algo, pero no como un rechazo al tema. Porque no está. No aparecería. Lo que no se aprobó no existe. Solo existe lo que aprueba. El texto mismo del proyecto de ley es para que se apruebe esta nueva constitución. Todo el contexto de lo que se va a hacer es para que esto sea aprobado. Los quórums, y esto lo hemos comentado todos los canales, todos lo hemos visto y todos lo hemos analizado. Darle más vuelta al tema en particular, yo creo que es superfluo, pero el problema real, el problema de verdad, son los márgenes. Y lo dijimos en cuanto salieron los márgenes. Porque por mucho que quieran mejorar la actual constitución, si cambian el modelo subsidiario a un Estado social de derecho, todo lo demás es relevante. Si cambian la dependencia de las Fuerzas Armadas al gobierno de turno, todo lo demás es irrelevante. Si cambian, y eso está en los márgenes. No está en la discusión que van a tener, ya está establecido. Y por eso postié en algún minuto esa frase que no es mía, de que no podemos ganar, estamos seguros de perder y no podemos salirnos del juego. Ese es el problema que tiene este proceso, el problema del punto de vista práctico, no de la capacidad que tengan, y yo creo que la pueden tener, de hacer las modificaciones que consideren mejores. El problema son los márgenes. Y como no hay conciencia, me parece, de aquello, en sentido estricto, radical, porque es radical el cambio. Bueno, ahí está el problema de fondo. Ahí está el problema de fondo. Por eso, yo planteo en esa, citando, parrafaseando esa frase, no podemos salirnos del juego y no podemos cambiar las reglas. Las reglas son los márgenes. Yo creo que el republicano está atrapado en un zapato chino, por anga o manga. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que José Antonio tiene razón. Y que acierta. Y puede que tenga razón. Lo vamos a ver. Y republicano logra una mayoría dentro del consejo. Y logra, además, que otro problema adicional, no solo tener la mayoría, sino imponer, por mayoría, democráticamente, las ideas que ellos quieren plantear para mejorar la actual constitución. ¿Qué van a decir al final del proceso, entonces, los consejeros de republicano? Que el texto está bueno. ¿Qué vale la pena votar por el texto? ¿Sí o no? Siga la lógica. ¿Y qué va a ocurrir con la gente que votó por los candidatos republicanos que estaban por el rechazo? Si después de lo que estoy diciendo, y siguiendo la lógica José Antonio, ocurre que ellos van a decir también, no, es que el texto quedó bueno, aprueben. Estoy usando las palabras del anterior porque esta modificación es una modificación que al final va a dar un poco lo mismo y toda la gente se va a acordar de que está rechazando aprobando. Y el problema, entonces, es que de nuevo va a haber un problema de credibilidad. ¿Cuál es la verdad? ¿Están por el rechazo del texto porque todo el texto y todas las cosas y los márgenes y todo el proceso mismo está viciado y es malo? ¿Y están entrando porque deben entrar y lo que van a ir a hacer en el interior? No tan solo de proponer esta idea que mejora la actual constitución, sino además evitar que los otros impongan la suya y finalmente, de todos modos, rechazar. ¿O van a salir con el domingo 7 de que, sabe qué, igual que bueno, aprueben. ¿Ve que es un zapato chino? En el otro sector crítico, que también es un argumento que lo he escuchado todas estas veces y lo publica Telemarino.